Deseo que tengan un día de mucho éxito. Hoy me acompaña Tomás Hernández Palma, quien es el candidato del PRD a la presidencia municipal de San Marcos. Buenos días, licenciado, gracias por este espacio. No, pues gracias a ti, Servando. Gracias a tu, pues, desprendimiento para conmigo, al darme la oportunidad de poder intercambiar algunas impresiones y poder dar un boceto general de lo que vamos a hacer, primero Dios, en los próximos tres años, periodo 2021-2024. ¿Qué significado tiene para usted la reelección? La reelección, su naturaleza es dar continuidad a las cosas que han funcionado, afianzar lo que ya está iniciado y, bueno, entendiendo que los proyectos macros o magnos no se dan, no se aterrizan, no se consolidan en tres años. Justamente estamos buscando tres años para que lo que ha llegado lo afiancemos, para que lo que ya está aquí no se vaya, para lo que ha ido hacia adelante no retroceda y en el mejor de los casos pudiera estancarse. Por esa razón, muy puntualmente señalo que, si me permite, me voy a quitar mi culo de boca, que la reelección tiene que ver con un concepto importante, fortalecimiento de un quehacer, fortalecimiento de acciones, afianzamiento de todo aquello que hemos venido logrando para bien de nuestro querido municipio de San Marcos. ¿Queda usted a deber algo en este periodo que fue presidente? Sí, por supuesto. Son tiempos, como decíamos, muy cortos, recursos muy también estrechos. Hay mucho que hacer. Hemos avanzado sustancialmente y estamos trabajando de forma esquematizada, en forma ordenada, planeada, no es hacer cosas a la ventón o por ocurrencia, por sola inspiración, sino siempre con un sustento. Y si hablamos del desarrollo turístico, pues ha pasado por muchos la idea de que esto se dé. Hay algún andamiaje ya que en otros tiempos se instrumentó de documentos, documentos de ordenamientos jurídicos incluso, pero que no se les había dado forma. En el documento estaba, pero en territorio no. Hoy ya lo hemos bajado, pero estamos iniciando propiamente dicho esto. Quedo a deber porque el tiempo no me da. Quedo a deber porque las condiciones de orden económico, por supuesto, tampoco han dado. Quedo a deber el asunto de afianzar el mejoramiento de la dotación de agua aquí en la cabecera municipal, que partió naturalmente también de un proyecto que tuvimos que instrumentar. En fin, todo lo que inicia, pues obviamente tiene que surgir a partir de un estudio, según mi óptica. Y en ese estudio que hay que elaborar, pues pierdes tiempo, se te va el tiempo más bien en el diseño de este asunto. Y de aquí que lo instrumentas, bueno, pues alcanza apenas para lo que hemos logrado hoy. Ya no vamos a hacer un proyecto para el tema del agua. Ya no vamos a iniciar de cero en el tema del desarrollo turístico. Ya no vamos a iniciar el asunto de apoyo a la producción agropecuaria en San Marcos. Ya hay acciones muy puntuales. Ya hay trabajo. Ahora hay que darle seguimiento. Hay que darle continuidad. ¿Fue un acierto llegar al PRD? ¿Ha ido creciendo políticamente dentro de este partido? En el PRD se reconoce un trabajo. Aquí me lo reconocieron. Yo no inicié el trabajo justamente aquí en el territorio sanmarqueño en el PRD. Fue en otro partido. Que por cierto le tengo gratitud como instituto. Pero aquí, repito, se ha reconocido una lucha de vida que hemos traído. Me han dado oportunidad de ser candidato a diputado local. Sin ser PRDista, sino en razón de un trabajo que traíamos. Me han dado oportunidad ya con esta de ser tres veces candidato a presidente municipal. Y bueno, mi gratitud y reconocimiento al PRD. ¿Hay adhesiones a su proyecto? ¿Cómo convence a esos PRIistas y a gente de otros partidos para que se sumen a Tomás Hernández Palma? Yo creo que no hay mucho que buscarle. Quienes se están adhiriendo, se han venido adhiriendo. Y yo espero que todavía siga la adhesión de muchos más. Pues es porque han hecho un ejercicio de valoración. Han hecho un ejercicio de reflexión. Y en razón de eso han tomado una decisión. Caminar al lado de Tomás Hernández Palma es caminar en la ruta de hacerle bien a un municipio. Caminar al lado de un servidor es, ¿por qué no? Pensar en crecer políticamente hablando. Porque no soy el mezquino en política. Soy el hombre que facilita o da las condiciones para que todo mundo crezca. Observo algo en su campaña. En la mayoría no son eventos multitudinarios. ¿Por qué? ¿Hay molestia de la gente por la pandemia? ¿O es una estrategia que usted está llegando a sectores pequeños para evitar un contagio? ¿Y también para dar su mensaje proselitista? La verdad es que cuando iniciamos la campaña, para mí fue complejo. ¿Cómo hacer una campaña en estos tiempos críticos? ¿Cómo hacer una campaña que no ponga en riesgo la salud de quienes me acompañan? Y desde luego la propia. Y buscamos entonces ese punto medio. Entre celebrar sí algunos encuentros no tan concurridos. Y otros más, ir mejor allá a la colonia, allá a la familia, cerca de la gente como debe ser. Y poder tener un diálogo. Yo lo que vengo haciendo es eso. Escuchando a la gente. En algunos casos, planteamientos. Reclamos, ¿por qué no? Porque hay un rezago acentuado. Y pues sí, ya hiciste esto, pero falta acá. Y falta lo otro y hay que hacer allá. Y mi respuesta es esa. Sí, tres años no es suficiente para abatir un rezago. Nadie lo puede lograr. Es más, te puedo decir, seis años no. Pero seis años con los tres que vamos a tener, primero Dios y la confianza de la gente, va a marcar una gran diferencia entre San Marcos del 2018, antes del 2018, y el San Marcos hasta el 2024. Estos seis años que me va a tocar, primero Dios. Gracias. 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 Gracias.